Desde este lunes 24 de enero, se cobrará por estacionarse en otras calles adicionales de vacas que forman parte del Sertán. En la parte sur de la ciudad, llegará hasta la calle Juan de la Cruz, informó la directora de Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Morona Ingeniera Ana Martínez. Sí, así es. El lunes empezamos a operar en la nueva ampliación del Sertán. Se ha ampliado la zona por el norte, la zona de la avenida Cuenca, entre el Amazonas y 24 de mayo, y por el sur hasta la Juan de la Cruz, desde la 24 de mayo también, hasta el Aguamote. Ya se cuentan con locales autorizados para vender las tarjetas de estacionamiento expresó. Así es. Ya se cuenta con comercios autorizados para que en estas nuevas zonas puedan adquirir las tarjetas. Y desde el lunes que empezamos a operar, ya vamos a tener también el personal designado en estos puntos. El objetivo es evitar los congestionamientos de tránsito y contar con una ciudad más ordenada, comentó. Bueno, la idea obviamente es ampliar y seguir ordenando la zona meramente comercial de la ciudad, la zona centro de la ciudad, de tal manera que existan menos conflictos de tráfico y un ordenamiento más extenso en toda esta zona en cuanto a los vehículos livianos del sector. Después de un mes de socialización, espera que no se tenga que sancionar por estacionarse en las nuevas calles sin la tarjeta del Sertam. No se debería de dar. Llevamos un mes socializando, llevamos un mes que hemos ya iniciado los trabajos, hemos estado socializando por redes sociales y también personalmente a cada uno de los locales. Y por ese lado pienso yo que no habría ningún inconveniente en cuanto a un desconocimiento por parte de la ciudadanía. Ana Martínez explicó también cómo llenar la tarjeta sin contratiempos. Sí, yo quisiera aprovechar y hacer un recordatorio de cómo debemos llenar la tarjeta del Sertam. En la tarjeta del Sertam hay unos cuadritos que es para indicar el número de plaza, hay otro que es para indicar la hora y hay otro que es para indicar la fecha. Entonces, dado que han habido inconvenientes, molestias, sobre todo en cuanto a indicar el número de plaza, quiero manifestar a la ciudadanía que ya no sería necesario que se esté llenando el número de plaza, dado que nosotros operamos con una aplicación y en la aplicación sí se registra el número de plaza y con eso nosotros sabemos que se aplaza internamente en el sistema, está ocupada, pero de esta manera también facilitamos el uso de la tarjeta. Adicionalmente, sí se tiene que llenar la hora, especificando la hora, se tiene que llenar la fecha y si van a hacer uso de más de media hora, el resto de casilleros se podrían simplemente poner una rayita debajo de la hora y debajo de la fecha que ya hemos indicado previamente y estas tarjetas se pueden usar de media hora hasta dos horas, ese sería el tiempo máximo de uso en esa misma plaza. Eso creo que es una información importante para que la ciudadanía recuerde bien cómo debemos de llenar la tarjeta del certamen. Y finalmente se refirió al requerimiento del carné de vacunación para abordar los buses urbanos. Así es, así es. En la última resolución del Códice Cantonal se determinó que tanto para el ingreso al terminal como para el uso del bus urbano intracantonal se va a solicitar el carné de vacunación por el momento con la primera vacuna. Entendemos que todavía no toda la población se encuentra vacunada, pero en estas últimas semanas ha habido un incremento en cuanto a la inoculación de la primera dosis de la vacuna y es por este motivo que nosotros vamos a solicitar por lo menos la primera vacuna y obviamente teniendo los datos del Ministerio de Salud, los cuales están informando que durante estas semanas se va a venir un pico de contagios fuerte. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago. Chau.